bueno comida pre entreno tenemos 200 gramos de tilapia que es medio como la merluza acá muy buena te diría hasta mejor y es barata y tenemos un scoop de prote con 20 gramos de avena bueno amigos este es el gym vamos a verlo por adentro y vamos a entrenar i don't want to go to school ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Has visto nada? No. Porque cuando no se ve tan bien, no te preocupes. No te preocupes. No, no, no. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Argentina. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sí, estoy de Miami. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sí. Quiero hacer ese NPC en un año o dos. ¿Dónde? No, 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 no. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sí. ¡Sí! ¡Mira cómo estás! ¡17 años! ¡15! ¡15! ¡No! ¡Ah, ¿15 años tienes? ¡Yo tengo! ¡Ah, ¿vos 15? ¡Mira, 15 y 17! Los pies. ¡Tremendo! ¿Cómo se dice? ¡No! ¡No Pierre Nascaro! 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 ¡Hasta finger! ¡Nos leí! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!